Explode Record Base, El Salvador, presenta Megaedición Bucera Ruta 426A Transportes Ayala, marcando la diferencia Onassis DJ, creando ritmos auditivos Estaba yo muy triste cuando ella apareció Los ojos que fascinan mi cautivar Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosechan lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije morena serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatus no tengo, soy uno cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, es amor Es amor Ay, es amor Ay, es amor Es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos que fascinan mi cautivar Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme ella me conquistó Y solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosechan lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije morena serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatus no tengo, soy uno cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Muy pronto partirás Un rendo desconocido Pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más por qué llorar Si es que tú volverás Y todo aquello No está tu recordar Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú Y que bien los recuerdos Y para ser exactos 1975 Te juro que te amo Un hombre está gritando El tren está partiendo No me escucharás ¿Qué falta tú me harás? Contigo se va el mundo entero Y hoy tú te vas Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Explore Record Base El Salvador Presenta Mega edición Busera Ruta 426A Transportes Ayala Marcando la diferencia Odasis DJ Creando ritmos musicales A un nivel diferente Siente el beat Si alguna vez Quieres volver Ahí estaré En ese lugar Donde te hice mujer Te esperaré Todo el tiempo que sea necesario Y viviré Con la ilusión De que vuelvas a mi lado Te esperaré Porque sé que tú me quieres Como solamente a ti Te estoy queriendo No olvides Que en el mundo existe Alguien Que te espera Y te acepta Tal como eres Si alguna vez Quieres volver Ahí estaré Ahí estaré En ese lugar Donde te hice mujer Te esperaré Te esperaré Todo el tiempo que sea necesario Y viviré Con la ilusión De que vuelvas a mi lado Te esperaré Porque sé Porque sé que tú me quieres Como solamente a ti Como solamente a ti Te estoy queriendo No olvides Que en el mundo existe Alguien Que te espera Y te acepta Tan como eres Y te seguiré esperando En el lugar De siempre Hay una vez Una pareja Que se amaban sinceramente Desgraciadamente Pertenecía a otra mujer Aún así se adoraban Y sabe Dios hasta donde pecaban Era su amor lo que importaba Hoy, 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 hoy Todo se terminó Todo ha quemado atrás Justo en ese momento Que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo Otro hombre se entregó El vagasón lo simuló Y ella sola con la quedó Arrepentida y llorando Por su error Había una vez Una pareja Que se amaban sinceramente Desgraciadamente Desgraciadamente Pertenecía a otra mujer Aún así se adoraban Y sabe Dios hasta donde pecaban Era su amor lo que importaba Todo se terminó Todo ha quemado atrás Justo en ese momento, que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio, pero ella lo trae en cama Cuando estuvo sola, por donde se entrejó Él va a sola, sin un amor, y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error Explore Record Base, El Salvador Una cistilla, innovando con mi estilo Me dirá, basta ya, y se irá, de mi lado Yo la vi, junto a él, comprendí, que había perdido Sus ojos le gritaban que lo manda, como hace mucho que no hace conmigo Me mira hoy con pena, porque sabe, que el amo locamente como ayer Recuerdo aquella luna en su cuarto, y el viento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos, y ahora otros sueños nos separan Lloraré, quizás sí, quizás no, si no lloras Tú, escribiré, quizás sí, quizás no, si me escribes Tú, que temeré, no me importa, creeré lo que digas Tú, olvidaré, no te he visto con él, si lo juras Tú, no ves que estoy llorando como niña, como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad, ni tengo orgullo, porque te amo mucho más que eso Como a Dios mismo, te estoy rogando Eres mi vida, no me abandones No ves que estoy llorando como niña, como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad, ni tengo orgullo, porque te amo mucho más que eso Lloraré, quizás sí, quizás no, si no lloras Tú, escribiré, quizás sí, quizás no, si me escribes Tú, si temeré, no me importa, creeré lo que digas Tú, olvidaré, no te he visto con él, si lo juras Cada atardecer salgo a caminar, pero tú no estás Que me tiembla tanto la voz, al decir tu nombre mujer Y me da fastidio de no ser que tú estás con él Cada amanecer en la habitación donde tú no estás Sientes tu rebajo y mi piel Y mis manos palpando ayer Tú a Dios de espinas cobró a mi corazón Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Ya no puedo más, ya no puedo más seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Yo quiero pensar, yo quiero pensar que ya no estás y fuiste mía Siento libertad desde hace un mes porque tú no estás Yo fui puente, tú fuiste río y tu paso al fin me quebró Como barca a la deriva Como barca a la deriva, me he quedado yo Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Ya no puedo más, ya no puedo más seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Yo quiero pensar, yo quiero pensar que ya no estás y fuiste mía Sufro libertad desde hace un mes porque tú no estás Yo fui puente, tú fuiste río y tu paso al fin me quebró Como barca a la deriva, me he quedado yo Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Ya no puedo más, ya no puedo más seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Ya no puedo más, ya no puedo más seguir sufriendo esta agonía Explore Record Base, El Salvador presenta Mega Emisión Busera Ruta 426A Transportes Ayala, marcando la diferencia Onassis DJ, creando ritmos auditivos Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Que es puro soportar tu dolor Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces Y si no será tú Me está sufriendo mi corazón Me está sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives sin ti Que difícil es vivir sin ti Te conozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Que difícil es vivir sin ti Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Y me hace tanto daño Que es puro soportar tu dolor Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces Y si no será tú Me está sufriendo mi corazón Me está sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives sin ti Que difícil es vivir sin ti Te conozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti ¿Quién me ha robado por amor? ¿Quién te ha dejado sin ti ¿Quién me ha dejado sin ti sin ti? ¿Quién te ha apartado así de mí? Que ha llegado el fin, no vas a ser feliz Voy a ser que dormida me hables Voy a ser que en la cama me extrañes Voy a ser que en las noches me hables Para ser el amor Y vas a sufrir, vas a llorar Cuando piensas en mí, me vas a extrañar Y vas a sufrir, y vas a llorar Cuando piensas en mí, me vas a extrañar Y te vas, y me dejas sin ti Yo no sé, qué será de mí Y aunque piensas, que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a ser que dormida me hables Voy a ser que en la cama me extrañes Voy a ser que en las noches me hables Para ser el amor Y vas a sufrir, y vas a llorar Cuando piensas en mí, me vas a extrañar Y vas a sufrir, y vas a llorar Cuando piensas en mí, me vas a extrañar Mi vas a extrañar Explore Record Face, el salvador Un nazis DJ, innovando con mi estilo Esta vez, la última canción Que es vivo para ti Me cansé de vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana me encuentras, tal vez Yendo con otra Y tú me ves, hazte la cuenta Que para ti, no soy aquel Y ahora sé, que me hiciste llorar Tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma Y perdiste tu oportunidad Las canciones más lindas de amor Que escribí para ti Pensando en ti Confieso Confieso Que cuáles de aquellas Ya no escucharás Ya mañana Sé que esta canción Tendrás que escuchar En la radio sonar Pensarás Que tu orgullo maldito Me hizo llorar Me hizo llorar De tanto esperar Pero no llores Y sientes por dentro Que duele el amor Entonces vas a ver Lo que vale un gran amor Entonces llorarás Y de mí Te acordarás Te acordarás Y... Que... Que... Y... Entonces vas a ver Entonces vas a ver Lo que vale un gran amor Entonces llorarás Y de mí te acordarás Esta vez es la última canción que despido para ti Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez, yendo con otra y tú me ves Haz de la cuenta que para ti no soy aquel Haz de la cuenta que para ti no soy aquel Explode Record Base, El Salvador, presenta Megaedición Bucera Ruta 426A Transportes Ayala, marcando la diferencia Onassis DJ, creando ritmos musicales a un nivel diferente Siente el beat